¿Qué quiere ver usted en cuanto al ambiente de la marcha según ha venido usted caminando? Estoy viendo que otra generación se está surgiendo para tomar su lugar en todo este ambiente de pro vida y es bueno, justo y necesario porque este es el futuro y esta generación, ellos son la respuesta de todo esto de aborto y la belleza que ellos están mostrando, esta es como nuestra respuesta. Mira, somos jóvenes, somos alegres y estamos aquí y tenemos una respuesta, es lo que yo pienso. ¡Qué maravilla! Y bueno, me cuesta inclusive escucharle, padre, usted está a la par mía y es tanto el entusiasmo de la juventud cuando ven las cámaras que es realmente una alegría. ¡Qué esperanza más grande hay en la juventud, padre! Y me alegra mucho también ver jovencitos de edad muy, de 11, 12 años. ¡Qué maravilla! ¡Amén, amén! Ellos vienen con su alegría, vienen con su presencia y está frío, ¿eh? Y estos jovencitos están soportando el frío porque esto vale la pena. Y espero que nosotros, los sacerdotes y nosotros, los adultos, pudiéramos ayudarlos, dar los recursos para que ellos puedan tener su lugar. Porque, claro, que hay mucha gente que ellos ya están en la lucha y eso es buenísimo. Pero también tenemos que como formar a los jóvenes para que ellos también toman su puesto. Padre Agustino, qué gusto encontrarnos de nuevo con usted. Recordamos hace unos escasos 40 minutos que lo tuvimos a usted y a Odette Bisono hablándonos de corazón puro. ¿Qué papel desempeña la lucha por la vida en el generar vocaciones sacerdotales en los muchachos? ¡Wow! Bueno, pues un breve testimonio. Bueno, aquí fue el primer lugar donde yo conocí a la comunidad de la cual ahora soy parte de. Y yo los vi, yo tenía tanto frío porque yo venía de Texas, ¿verdad? ¡Ay, un frío! Y yo los vi ahí con nada. Yo dije, ¡Wow! Mira a estos hombres representando la vida. Y eso como me inspiró esa inquietud vocacional. Y yo sé que con todos estos religiosos sacerdotes, ellos están organizando a los jóvenes. Y yo sé que están surgiendo muchas vocaciones. ¡Qué maravilla! O sea, estas marchas por la vida marcan, marcan de verdad a cada uno de estos jóvenes que están acá. Cuando regresan ya no son los mismos, ¿no? Sí, claro. Y es como, por ejemplo, en la mañana tuvimos una misa grandísima de 18 mil jóvenes. Y fue una maravilla. Y el Papa nos escribió una carta, ¡qué lindo! Y todos los jóvenes se sintió como la energía de los jóvenes. Claro, y los jóvenes se dan cuenta que no están solos. Que es no solamente la parroquia, sino que es en el ámbito nacional. Eso también es muy especial cuando uno es joven y necesita ese ánimo. Cuando leyeron todos los lugares de Washington, Chicago, Milwaukee, Wisconsin, ¡guau! Se vio que vino gente de todo este país. Y los jóvenes cuando respondieron, cuando leyeron su nombre como, ¡Nueva York! ¡guau! Se vio que hay muchísimos jóvenes en todos los lugares. ¡Qué maravilla! Padre Agustino, en estos momentos, Pepe Alonso, que está en nuestro estudio, tiene una pregunta. Adelante, Pepe, con tu pregunta. Elena, por favor, me gustaría que el Padre Agustino nos elaborara lo siguiente. En los nueve meses que nos quedan del Año de la Fe, ¿cómo podemos enmarcar este tema de la defensa de la vida dentro de esa gran bandera del Año de la Fe? Padre Agustino, en los nueve meses que nos queda del Año de la Fe, ¿cómo se puede enmarcar la defensa por la vida en el ámbito del Año de la Fe? Muy buena pregunta. El Año de la Fe, el Papa nos está pidiendo de conocer de nuevo el Catecismo y los documentos del Concilio Vaticano II, ¿verdad? Y eso es algo buenísimo que uno puede hacer de entender nuestras enseñanzas. No solamente qué es malo, sino el por qué enseñamos lo que enseñamos. Y eso sería buenísimo, dar una buena respuesta, porque cuando la gente nos pide por qué son pro vida o por qué son en contra del aborto, de tener una buena respuesta en el momento. Eso sería una gran cosa. Y también de rezar, rezar para que... Nos dijo el sacerdote que predicó esta mañana que esta lucha es espiritual y que la gente que están haciendo, yo no sé, que están pro-aborto, ellos no son nuestros enemigos, sino nuestros futuros amigos. Pero eso viene a través de la oración, de la oración. Y eso se puede hacer en este Año de la Fe, el año entrante y por toda la vida. Claro, pero hay que hacerlo este año, porque los buenos propósitos hay que empezarlos cuanto antes. Sí, este, mira, el Año de la Fe, lo que ha hecho por mí, me ha inspirado de hacerlo ya. O sea que, ¿qué más tenemos? Aprovechen el momento ya, porque este es un año de gracia y el Señor nos está regalando muchísima gracia en este Año de la Fe. ¡Qué maravilla! Bueno, tenemos que vivir el Año de la Fe con mucha fe y dar el testimonio de la fe. Padre Agustino Torres, de nuevo, qué bueno tenerlo en nuestra transmisión, que el Señor lo bendiga, le dé mucha fortaleza y que sepa usted siempre comunicar ese testimonio tan bonito que usted tiene y con esa vibración de la fe tan especial. Amén, amén. A usted, muchísimas gracias. Dios te bendiga. Que Dios lo bendiga, Padre. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Estamos aquí realmente en una festividad muy grande y, bueno, tenemos a varias personas que se han acercado a nosotros para poder conversar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, le hablas Rosy Orozco y vengo desde el Bronx, muy entusiasmada de estar acá y ver tanta gente joven, la esperanza que tenemos de que de verdad ya esto va a parar y que ya no vamos a estar marchando porque vamos de verdad a luchar y a combatar esto y que ya no se sean más abortos. Bienvenida, Rosy Orozco, a nuestra transmisión especial de WTN, radio y televisión alrededor del mundo entero. ¿Qué más has visto? ¿Qué es lo que más te ha motivado hasta el momento de la marcha? Ah, pues de verdad ver... Él hace una cara muy bonita para que se ve en televisión.